A lo largo del tiempo, hemos escuchado historias fascinantes sobre personajes que parecen haber dejado una huella imborrable en nuestras culturas. Pero, ¿qué pasa cuando descubrimos que esos personajes en realidad nunca existieron? Hoy exploraremos algunas de las figuras más famosas de la historia, que, a pesar de su notoriedad, son más mito que realidad. El Rey Arturo es quizás el personaje legendario más famoso asociado con la Gran Bretaña. Conocido por su espada Excalibur, Los Caballeros de la Mesa Redonda y El Mago Merlín, Arturo ha sido el tema de innumerables historias, películas y libros. Sin embargo, no hay evidencia concreta que demuestre que realmente existió. La mayoría de las historias sobre Arturo provienen de leyendas y textos medievales, como los escritos de Geoffrey de Monmouth, Robin Hood, el famoso forajido que robaba a los ricos para dar a los pobres, es otro personaje cuya existencia es dudosa. Las historias sobre Robin Hood varían ampliamente y se han contado desde el siglo XIV. Aunque algunos personajes históricos pueden haber inspirado la leyenda, no hay pruebas definitivas de que una sola persona haya sido Robin Hood. Homero es tradicionalmente considerado el autor de dos de las obras épicas más importantes de la literatura occidental, La Ilíada y La Odisea. Sin embargo, la verdadera identidad de Homero ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos académicos creen que Homero pudo no haber sido una sola persona, sino una figura simbólica que representa a varios poetas que compusieron estas epopeyas. Preste Juan fue un legendario rey sacerdote cristiano que se decía, gobernaba una nación utópica llena de riquezas y maravillas. Las historias sobre Preste Juan comenzaron a circular en Europa en el siglo XII y continuaron durante varios siglos, especialmente entre exploradores y cruzados. Sin embargo, no hay evidencia histórica de la existencia de este reino o su gobernante. William Pell es un héroe legendario suizo famoso por disparar una manzana colocada en la cabeza de su hijo. La historia se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia suiza. Sin embargo, los historiadores han encontrado pocas pruebas de que William Pell haya sido una figura real. Y muchos creen que su historia es una combinación de mitos y leyendas. Estos personajes, aunque posiblemente ficticios, han dejado un impacto duradero en nuestras culturas e historias. Sus leyendas continúan inspirándonos y recordándonos el poder de la narrativa. ¿Conoces otros personajes históricos que nunca existieron? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes del pasado.